Bienvenidos al podcast de esta semana, un gusto acompañarlos a todos ustedes y hoy estamos haciéndolo de manera presencial, hoy no estamos haciendo el programa de manera virtual precisamente porque tenemos un motivo muy especial y es que el Deportes Tolima, el equipo de Ibagué quedó campeón del fútbol colombiano y hemos querido invitar al gerente deportivo del equipo para que nos hable un poco acerca de cómo fue este torneo de este año en medio de esta pandemia tan difícil que estamos viviendo, cómo ha sido para los jugadores, para el cuerpo técnico, para todo el equipo administrativo, directivo del equipo y por supuesto la emoción que representa esta tercera estrella. Aquí estamos con los trofeos del equipo, los trofeos que ha ganado el Deportes Tolima y bueno, yo no sigo hablando al respecto porque me da mucha emoción estar aquí en la casa del Deportes Tolima. Germán, un gusto tenerlo acá, muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, un saludo especial y muchas gracias por esta invitación. Antes de que comencemos a hablar voy a enviar a una pequeña biografía suya para que los televidentes conozcan quién es Germán Cairuz. En esta nueva edición de podcast con Ricardo Ferro estaremos con Germán Darío Cairuz Correa, gerente del Deportes Tolima, es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Javeriana, padre de dos niñas. Ha desempeñado diversos cargos en varias compañías como Filteps S.A., Novartis, Mergru y gerente regional de Autogermana S.A. Ibagué. En el año 2019 fue nombrado por el gobierno del presidente Iván Duque como miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué. Posteriormente pasó a ser el gerente del Club Deportes Tolima. Bienvenidos a una nueva emisión. Él es Germán Cairuz, el gerente deportivo del Club Deportes Tolima de aquí de la ciudad de Ibagué, quien hoy nos está recibiendo muy amablemente en la casa del equipo, en el club, en donde queda la sede administrativa del Club Deportes Tolima aquí en el barrio Cádiz, en la ciudad de Ibagué. Germán, bueno, contento, campeones, tercera estrella. ¿Qué nos puede decir al respecto, Germán? No, feliz. Digamos que es como la cereza del postre por todo lo que se trabaja, todo lo que se lucha y lograr un campeonato no es nada fácil y la verdad que es muy emocionante para todos de parte del club y para toda la afición que nos recibió de manera impresionante el pasado domingo. Qué chévere. Germán, usted, antes de ser gerente del Deportes Tolima, ¿qué contacto ha tenido con el fútbol? Siempre he estado muy, muy, muy ligado al fútbol, sobre todo al Deportes Tolima. Desde que tengo conciencia, abuso de razón, tengo los recuerdos del Deportes Tolima, ir al estadio desde los cinco años. El fútbol hace parte de mi vida y afortunadamente lo puedo combinar mi parte profesional con mi parte pasional, por decirlo así. Pero el sueño de todo hincha, usted lo cumple, ¿no? O sea, ser uno hincha del equipo y después como gerente deportivo ser campeón del fútbol colombiano. Yo creo que ese sueño que todos tuvimos alguna vez, usted lo materializó en este año 2021. Es verdad, se trabaja muy fuerte, no todos lo pueden lograr. Tuvimos la oportunidad de serlo y como lo dije ahorita, creo que la combinación de poder trabajar en lo que te gusta es algo que tiene un plus que hace que se pueda trabajar de mucho más, mucho más agradable, con mucho más energía para lograr los objetivos. Germán, hay cosas que la gente no conoce, porque la gente se dice, la gente se imagina, no, gerente deportivo, está bacañado, está chévere y ahorita viene, levanta la copa, lo ve uno el día de la final, levantando la copa, tan chévere, pero lo que no se dan cuenta es que este cargo suyo es casi que un jugador más. Usted viaja con el equipo, se concentra con el equipo, va a todos los partidos que juega el equipo y obviamente eso representa unos sacrificios de familia, unos sacrificios de tiempo y obviamente que tiene que compartir casi que el 100% con los jugadores que se convierten también en una familia para usted. Así es, pienso que claramente los jugadores son los que se roban el show, son los que hacen esta industria que sea algo espectacular, pero todos que estamos como en el detrás de cámaras, desde la parte administrativa, la gente que nos ayuda en las oficinas, en nuestra sede deportiva, todo este tipo de gente está igual, metido, comprometido y este logro es de todos, porque después de cada partido, después de cada cosa hay mil cosas que pasan por detrás que nadie sabe, todos perciben la parte del festejo, de la alegría, pero como usted lo dice, mucho sacrificio de familia, mucho sacrificio de tiempo, pero con el amor al fútbol, con el amor al equipo y lograr nuestros resultados es que se ve la pasión y se ve todo esto que podemos tener. El deporte y la pandemia parece que fueran antagonistas, porque entonces usted dice, en la pandemia la regla general es el distanciamiento y en un deporte como el fútbol que se denomina un deporte de contacto, pues lo que menos hay es distanciamiento, entonces cómo poder tener esa posibilidad de no contagiarse, de poder estar activo profesionalmente sin arriesgar su vida en medio de la pandemia, Germán. Esto fue todo un proceso, creo que el fútbol como industria no es ajena a las demás y tuvimos que tener ese proceso de adaptación. Para los que no saben, nosotros cada 10 días nos hacemos una prueba PCR. Chéverísima, esas que son en la nariz. Ya estamos sin nariz de tanta prueba, pero eso es lo que ha hecho que se pueda tamizar, que se pueda controlar. Tuvimos casos positivos todo el año, persona se aísla, cumple su cuarentena. Afortunadamente, digo, dentro del grupo deportivo no tuvimos ningún inconveniente ni ningún, digamos así, contagiado de alto riesgo. Pero nos tuvimos que adaptar. Es un deporte de contacto, con mucho control, con protocolos que se implementaron desde el principio de manera muy estricta y creo que no solo el Tolima, sino los demás clubes de la I Mayor supieron adaptar muy bien el protocolo y manejar bien la situación. Esta copa, Germán, que es la copa que acaba de ganar el Deporte de Tolima, pasará a la historia porque es la primera copa que se entrega después de que arrancó la pandemia. ¿La segunda? ¿Cuál fue la primera? La primera se la ganó la América el año pasado, en diciembre. En diciembre terminó América de campeón. Sí, entonces esta es la segunda copa después de la que gana la América, pero la primera de este año, 2021, en donde infortunadamente hemos tenido los picos más altos de muertes COVID en nuestro país. En este torneo en particular, el tema de los contagios, ¿cómo estuvo dentro del equipo y en el torneo como tal, Germán? En el caso del Deporte de Tolima tuvimos la fortuna de no tener contagios masivos como los hubo en otros equipos. Aquí el máximo número de contagiados de jugadores osciló entre dos y tres, máximo, en una toma. Muchas tomas invictos, algunas de uno, pero máximo tuvimos tres. Hubo equipos que sí, infortunadamente, tuvieron entre seis y siete jugadores y el rendimiento claro que baja. Toca aislar a los jugadores durante diez días, dejan de entrenar, mientras se tienen que volver a acoplar al equipo. Es un proceso que en un torneo tan corto tiene sus resultados. ¿Y en la parte administrativa? La parte administrativa... ¿Hubo contagios? Hubo contagios normales, suaves, paulatinos, no hubo masivos. ¿Pero los derivados de los jugadores o...? No, estamos completamente aislados. La parte administrativa, la parte deportiva. Digamos que son cosas aisladas y no existe relación alguna entre los otros. Básicamente es lo que va a pasar en la ciudad. Claramente se traslada aquí a las empresas. ¿Y el cuerpo técnico? Ninguno. Afortunadamente no tuvimos personal del cuerpo técnico contagiado. ¿Técnico tolimense y baguereño del barrio La Francia? Todos. Hernán, director técnico, el profesor Alejandro Guzmán, el asistente Diego Restrepo y el entrenador de arqueros Jairo Sarta. Los cuatro miembros del cuerpo técnico 100% tolimenses. Entonces, una felicidad y un plus adicional que nos invita nosotros mismos a creer mucho más en la tierra. ¿Cómo van las divisiones inferiores, Germán? Porque es que aquí se hizo una inversión muy grande por parte del Deportes Tolima en una sede deportiva. Una sede deportiva que es envidiada por muchos clubes de Colombia y del mundo. Por lo que representa tener una sede deportiva dentro de la parte urbana de la ciudad, muy cerca del aeropuerto de Ibagué y con unas canchas espectaculares realmente, es de admirar el esfuerzo económico que se ha hecho por parte del Club Deportes Tolima y en particular hay que decirlo por don Gabriel Camargo quien le ha puesto el pecho al Deportes Tolima, al equipo durante muchos años y es él el que ha frenteado este tema y el que toma decisiones como la de que hoy por hoy el Club Deportes Tolima tenga una sede como la que tiene en la ciudad de Ibagué. Pero ¿cómo van avanzando las divisiones inferiores precisamente que ya tienen donde entrenar, que tienen todas las posibilidades también de que ahí comiencen a surgir, que hay un semillero de jugadores para pensar en unos jugadores el día de mañana, un equipo con muchos jugadores aquí en la tierrita? Nosotros, como usted lo decía, bajo la sombrilla de don Gabriel, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto sostenible, a veces suena como muy envidioso, pero podemos decir que tenemos una de las mejores sedes deportivas que hay, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en la calidad de las canchas. Para nosotros las canchas son fundamentales para poder promover el talento, brindarle mucha mejor calidad al futbolista en temas de disminución de lesiones, acoplamiento de cancha, poder jugar usted, poder usted entrenar en las mismas condiciones en las que juega, no es fácil. Y trabajando en las divisiones menores, nosotros somos un proyecto que, pues ustedes lo han visto, somos una empresa exportadora de jugadores. Entonces estamos llegando directamente a clubes grandes con jugadores formados y hechos acá. Tenemos un trabajo muy fuerte de divisiones menores, tenemos unos veedores que recorren todo el pueblo colombiano en diferentes zonas geográficas que ya están identificadas, donde se puede encontrar el talento. Vamos, lo buscamos, lo traemos, lo vinculamos en unos programas de Casa Hogares con gente ibaguereña que no solamente les da alimentación y vivienda, sino les da amor y les da compañía a estos muchachos que muy jóvenes tienen que salirse de sus hogares buscando oportunidades y el Deportes Tolima trae esos talentos, los forma, hace un acompañamiento no solamente en la parte futbolística, sino en la parte nutricional, emocional, porque sabemos que desde ahí donde vienen las grandes figuras, los jugadores que tenemos que promover para poder después enviarnos al fútbol del exterior y seguir haciendo sostenible este proyecto Deportes Tolima. Tolima 2, Millonarios 1, Estadio El Campín, partido de la final que vivimos pues con mucha emoción los tolimenses, pero que vivió todo el pueblo colombiano la final de este año. Vamos a ver unas pequeñas, unas cortas imágenes de lo que se vio en redes sociales, que fue la celebración del Deportes Tolima. ¡Esto vive en tierra firme! Al equipo del Tolima lo acompaña la afición, con ese lingo de estrellas que es de punto la emoción, vivirán siempre en la historia como en toda la nación, buscando siempre el anhelo de triunfar con la razón. ¡Quince! Adelante compañero, lucharemos con amor, para conseguir el triunfo con orgullo y con valor. Adelante compañero, lucharemos con amor, ahora el fútbol tolimense, imponiendo su valor. Pero vea como se emociona usted cuando es campeón del equipo, ahí lo vimos con la copa, disfrutándola, como muchos hubiéramos querido ese día tenerla, usted la tuvo, Germán. Ahí me quité el disfraz de gerente para ponerme el disfraz de hincha y celebrar, porque es una emoción muy grande, una felicidad absoluta y con ese plus de ser hincha, ser parte en la parte administrativa de este gran logro. Germán, ¿cómo está viendo este segundo semestre? Ya vamos a tener público en los estadios, ¿cómo se está viendo? ¿Qué viene en el fútbol colombiano ahorita en el segundo semestre? A ver, estamos todos muy esperanzados de poder tener un porcentaje de la forma en nuestro estadio. Es clave, tanto financiadamente como emocionalmente, poder tener el acompañamiento del público, darle entretenimiento en vivo a las personas que toda la vida lo han vivido y sienten en el estadio parte de su vida, parte de su segundo hogar. Y para nosotros es fundamental contar con ese apoyo. A través de la DIMAYOR vamos a hacer gestiones a nivel nacional para poder permitirnos porcentajes de aforos en cada estadio para el segundo semestre. Qué bueno, qué bueno. Hombre, yo sí le agradezco como tolimense a usted, a toda la parte administrativa, a todo el cuerpo técnico, a los jugadores, por lo que significó este título, pero especialmente a don Gabriel Camargo. Y pues, hombre, yo sé que don Gabriel Camargo es una persona que disfruta mucho del fútbol, pero disfruta muchísimo más cuando es el Deporte Estolima el que queda campeón. Porque lo he visto sufriendo y gozando con el Deporte Estolima en el estadio, porque es un hincha más, más que un directivo, es un hincha del Deporte Estolima, un hincha que lleva en su corazón al equipo y que siempre propende porque al equipo le vaya bien. Así es, es el sueño de todos. Es un logro, una felicidad total y absoluta. Ser hincha del Deporte Estolima no es fácil. Llevamos 66 años de historia, tres títulos, pero pienso que eso es lo que nos ha puesto donde estamos. En los últimos cinco años hemos jugado tres finales, no todos los equipos tienen esa posibilidad. Pero aquí está el éxito. Nos caemos, nos levantamos ante adversidades, como le toca a la mayoría de los colombianos, ese es Deporte Estolima. Un equipo aguerrido, con ganas de triunfar y que le metemos todas las ganas del mundo para sacar las cosas adelante y lograr los objetivos. Equipo que gana no se cambia. ¿Se va a cumplir la premisa o no? Yo pienso que tenemos que darle continuidad, tenemos una muy buena nómina. Hay que prepararnos bien para el segundo semestre. Estamos en un nivel competitivo muy alto que no podemos bajar. Queremos que la marca, la imagen Deporte Estolima siga creciendo y tenemos que seguir contando con los mejores dentro y fuera de la cancha. Vestidos además por una marca y lo agreña, ¿no? Sí, Chefi, nuestro gran aliado. Los tres títulos los hemos obtenido con esa marca y la verdad que es un apoyo incondicional de una marca tolimense, de gente tolimense que apoya y cree en lo nuestro. Bueno, Germán, pues muchas gracias por habernos acompañado. No sé qué mensaje final quiera darle usted a los televidentes el día de hoy. No, un saludo muy cordial. Esta estrella es para todos, todos son parte de esta. Recibimos el aliento, somos el equipo con más hinchas adoptivos del país y eso nos satisface y esperemos poder pronto volver a celebrar, pero por ahora disfrutar mucho esta anhelada tercera estrella. Un abrazo para todos. Bueno, pues muchas gracias a Germán por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes los dejo con la agenda de la semana y ya regresamos para el final del podcast del día de hoy. En nuestra agenda regional, continuamos escuchando a nuestras comunidades. Esta vez compartimos con los habitantes de los barrios Boquerón, Calambeo y La Virgen II de la ciudad de Ibagué, quienes manifestaron la problemática que actualmente viven desde sus comunidades ante los costos elevados en servicios públicos, desempleo e inseguridad, así como su inconformismo frente a la falta de oportunidades laborales, elevadas cargas tributarias, problemas para el acceso a créditos, además de la importancia de implementar desde el colegio a temprana edad cátedras de emprendimiento, así como otros temas de interés que preocupan a la población ibaguereña. Nuestro interés es generar espacios que nos permitan hacerle seguimiento a estas inquietudes a través de diferentes estrategias que aporten a la solución de los problemas y así brindar desarrollo y progreso a nuestra región tolimense. Hasta aquí el podcast de esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado y si Dios lo permite, aquí estaremos el próximo domingo. ¡Gracias!